Montserrat Recalde tenía solamente 18 años, se encontraba con su familia en Costanera cuando se recostó por una columna y falleció. Increíble lo que sucedía este fin de semana. Los familiares dicen que la Municipalidad de Asunción no se ha hecho responsable, así como incluso lo anunciaron en medios de comunicación. José Ignacio Melgarejo nos cuenta más detalles sobre este relato que hacía el papá de la joven. José Ignacio, te escuchamos. Y un hecho lamentable, Sara, aparte ya del suceso luctuoso que costó la vida a estas jóvenes de 18 años, es que las propias autoridades de la Municipalidad de Asunción salgan al aire en los diferentes medios de comunicación directamente a mentir, ya que el propio Federico Mora, jefe de gabinete de la Municipalidad, mencionó que ellos costearían y costearon los gastos de cepelio, de traslado, los gastos administrativos. Esa situación al final no coincide con la realidad, porque mencionaba Aldo Recalde, padre de Montserrat, hoy dolido, que básicamente tuvieron que realizar una colecta con todos los vecinos y hasta tomar otro tipo de acciones para poder dar digna sepultura a la joven de 18 años. Al respecto, palabras del padre Aldo Recalde. Y me llamó ayer, bueno, en el relatorio. Yo le conozco al señor, al señor Federico, él estaba en Ricalde, del Ministerio de Hacienda. ¿Y quién le dijo el señor? Y me llamó, me dijo, bueno, mis pedazos han ocurrido lo sucedido y que iban a hacer el peritaje correspondiente de lo sucedido, ¿verdad? Y las condolencias. Nada más. No me digo nada más que la municipalidad, que nosotros nos ponemos a disposición de lo que necesiten, ¿verdad? Nosotros costamos todo, señor. Acá, gracias a la solidaridad de mi vecino, un poquito mi compañero de trabajo también, que me ha sacado algo de plata, y estoy firme, inclusive pagar acá, en el cementerio, para que me pueda conseguir un poquito de, un terrenito para construir el fulguitito. Yo, por mi parte, quiero hacer una hermana también, por negligencia, ¿verdad? Ya no devuelve a mi hija la vida, pero es para que no se vea más otra cosa, para no alucinar más a otra familia, ¿verdad? Y todo va a suponer el Sara Yeni, que es claramente un hecho de negligencia a una mujer, una joven de 18 años, que llegó, se le costó por esta columna y recibió esta fuerte descarga que acabó con su vida. Aquí, entonces, mencionó ya el propio padre de la fallecida, Aldo Recalde. Buscar acciones contra quienes sea necesario, contra los responsables, de no tener en óptimas condiciones este espacio de la costanera, porque las víctimas pudieron ser otras, el número pudo ser diferente, y ahora tenemos a una fallecida por esta descarga eléctrica. Y un aspecto a resaltar, se dice, Sara Yeni, que el que menos tiene es quien más da. Y bueno, los vecinos del barrio Ricardo Brugada fueron quienes acercaron un aporte a la familia Recalde para poder, entonces, cubrir este gasto, ese pelio, el velorio, el entierro correspondiente. Y no así, como mencionaba Federico Mora, jefe de gabinete, quien alegaba que iban a cubrir todos los gastos correspondientes. Cosa que no se dio, y nuevamente, una mentira más desde la Municipalidad de Asunción. Ahora, con un caso diferente. José Ignacio, ¿se sabe si esta familia, que es de escasos recursos, tiene algún apoyo legal para impulsar esas acciones en el ámbito judicial? Mencionaba Aldo Recalde que esta tarde iba a haber todas las opciones disponibles, las variables, que de momento no contaba siquiera con algún abogado que iba a tratar de llegar a uno, pero que iba a mover todo lo posible para poder hacer cumplir lo que viene ahora, lo que viene sosteniendo, que debe hacerse justicia, que deben pagar los responsables, pero eso en el transcurso de la tarde iba a estar definiéndolo. Pero de momento, que bueno, iba a tocar consultar aún, y no tenía este respaldo legal que necesita para poder enfrentar este proceso que quiere llevar a cabo.